Cada generación es diferente, pero algo que nunca cambia es la emoción que brinda la especulación por una nueva consola o sistema por parte de Nintendo. Cada cierto lapso de tiempo, normalmente cada 3 o 4 años, comienzan a surgir distintos patentes de todo tipo por parte de la compañía japonesa, streaming, conexión a dispositivos móviles e incluso hasta hologramas en este caso en particular. La mayoría de las veces estos registros de patentes surgen cuando son simplemente renovados para que no expiren y así tener abiertas las puertas por si en un futuro sea viable, posible, incluir algo de esto en un próximo producto. Son simplemente funciones, tecnologías y nuevas maneras de interactuar con un videojuego. Eso no quiere decir que nuestra imaginación no pueda volar y hacernos imaginar cosas increíbles que tal vez puedan ser lanzadas muy pronto, ¿verdad? Antes de comenzar a hablar más sobre eso y del por qué el Nintendo NX te sorprenderá, creo que es bueno mencionar el otro lado de la especulación. La información con la que ya contamos, la que viene de fuentes oficiales o cercanas. Un detalle en especial que ha llamado mucho la atención respecto al NX de Nintendo es lo que parece ser la mención del sistema operativo de Android, ya que el entonces presidente de Nintendo, el señor Satoru Iwata, había mencionado algo al respecto sobre el sistema operativo de Google en una reunión con inversionistas. La mención de Android en el Nintendo NX fue algo que explotó en internet, pero que fue simplemente especulación o una mala traducción de los comentarios del señor Iwata, ya que solo se refería a la unión de la estructura de un sistema, haciendo más fácil el desarrollo de aplicaciones entre distintos aparatos. Pero no hablaremos de cosas técnicas en esta ocasión, no, es más divertido hablar sobre las posibilidades de los rumores de lo que pueda o no traer el Nintendo NX. Pero, ¿qué es el Nintendo NX? Nintendo NX es simplemente el nombre clave de un futuro proyecto en el cual Nintendo se encuentra trabajando actualmente. Se rumora que el Nintendo NX sea el sucesor no solamente de la consola que hacer actual, el Wii U, sino también del portátil, el Nintendo 3DS. El Nintendo NX parece ser, o por lo menos toda la información actual indica que será una plataforma, no solamente una sola consola o sistema, una plataforma que unirá a los mercados caseros y móviles de la industria. Esta plataforma contaría con un mismo sistema operativo, con estructura casi idéntica y funciones similares entre las dos versiones de NX, la portátil y la casera. Esto haría que los lanzamientos sean los mismos entre las dos consolas, ahorrando mucho tiempo de desarrollo para juegos. No habría necesidad de dividir equipos de desarrollo para crear juegos o aplicaciones para distintas consolas, y solo se trabajaría en una sola versión de dichos videojuegos. Esto es lo que indicaría sucederá al leer los fragmentos de información por ahí. Pero no, el Nintendo NX no será un híbrido portátil consola. El Nintendo NX no será una especie de Game Boy o Nintendo 3DS que puedes llevar contigo a todas partes, y después también usarlo como reemplazo a una consola casera como el Wii U. El Nintendo NX, por lo que veo y lo que la historia nos ha enseñado en torno a ciclos de Nintendo, estará siendo lanzado en 2016. Sí, la versión portátil del Nintendo NX será lanzada este mismo año. El Nintendo 3DS está cerrando su ciclo y es justo en este 2016 cuando sería el tiempo ideal para el lanzamiento de un nuevo sistema portátil. Pero, ¿será que este nuevo sistema portátil de Nintendo regrese solamente a una pantalla? ¿Por qué lo digo? Es sencillo, se especula que el Nintendo NX casero, el sucesor del Wii U, sea compatible con este nuevo portátil. Más que compatible, de hecho, se supone que forman parte de la misma estructura y familia. Juegos lanzados para un Nintendo NX portátil funcionen en un Nintendo NX casero y viceversa. Pero si una consola portátil nueva cuenta con dos pantallas como la familia del Nintendo DS y 3DS, entonces complicaría un poco la compatibilidad con la consola de sobremesa. La versión casera o de sobremesa del Nintendo NX estará siendo lanzada en 2017. Esto coincide con la historia y con lo que una generación normal dentro de la industria de los videojuegos abarca. Una vida de 5 o 6 años es lo que típicamente dura un sistema en el mercado. En cualquier caso, hemos visto cómo la velocidad de desarrollo de nuevos juegos para ambos sistemas actualmente disponibles ha ido bajando. Ha habido pocos anuncios en torno a nuevos juegos para 3DS y Wii U, lo que normalmente ocurre cuando la tensión interna dentro de Nintendo gira hacia un sucesor. Regresando a la consola portátil de NX, yo creo que el eliminar la segunda pantalla no es algo que esté dentro de los planes. Hay demasiados beneficios encontrados teniendo una pantalla secundaria en una consola. Y a estas alturas ya todos nos hemos acostumbrado a tener nuestros menús, nuestros mapas e inventarios siempre ahí, listas y sin estorbar en la pantalla principal. Es algo, aunque no necesario, sí bastante conveniente para el jugador. Por lo tanto, creo que el Nintendo NX en su versión portátil seguirá contando con dos pantallas. El aspecto en el que sí tengo alguna duda es sobre el efecto 3D. A pesar de que el New Nintendo 3DS arregló el problema del poco ángulo de visión para la apreciación del efecto, creo que no es una función que fue aprovechada al máximo y que elevó el costo del 3DS. Por lo tanto, me atrevería a decir que este efecto será removido. Sería una pena ya que me parece un excelente efecto que eleva de gran manera la atmósfera de muchos juegos. Además de ser una gran ayuda en títulos de saltos y plataformas. Así que antes de continuar especulando con el Nintendo NX en su versión casera, vamos a resumir un poco lo que ya dije. El Nintendo NX contará con dos versiones, la versión casera y la versión portátil. La versión portátil será el sucesor al Nintendo 3DS y lanzará en 2016. Este sistema funcionará en conjunto con la versión casera del Nintendo NX, compartiendo muchos y no es que todos de los juegos. La versión casera del Nintendo NX será lanzada en 2017. Esta consola de Nintendo NX servirá como el sucesor al Wii U. Ahora sí, podemos hablar un poco del mayor misterio de Nintendo. La versión casera de sobremesa, el sistema de Nintendo NX que estará reemplazando al Wii U. Hay muy poca información actualmente en cuanto al Nintendo NX. Se ha dicho que eliminará la unidad óptica de discos haciendo uso de una memoria interna, reduciendo así el tamaño y precio de la consola. No existirían videojuegos físicos ya, supuestamente. Sería todo a través de internet y de manera digital, todo a descargas. Esto no sucederá, por lo menos no en esta siguiente generación. Aunque muchos países cuentan con altas velocidades de internet, es cierto también que aún más países no disfrutan de este tipo de beneficios aún, lo cual truncaría un poco un supuesto éxito comercial que se podría tener mundialmente. Así que no se preocupen, el Nintendo NX no abandonará los discos, ni será completamente digital. Un rumor más que ha ido circulando y que en realidad siempre aparece es el de la potencia de la consola. ¿Será el Nintendo NX más potente que el PlayStation 4 y Xbox One? Eso es fácil de decir que sí, pues incluso en sus lanzamientos originales, el PlayStation 4 y el Xbox One no contaban con demasiada potencia. Pensar que el Nintendo NX pueda sobrepasar esta potencia encontrada en el sistema de Sony y la consola de Microsoft, por más mínima que sea, es totalmente realista. De hecho, el año pasado el diario del Wall Street Journal publicó una nota donde se hablaba del Nintendo NX, donde surgió un pequeño detalle que decía. Nintendo tendría entre sus miras poner chips de primer nivel en la industria a los aparatos de NX. Esta cita tiene doble relevancia y es doblemente importante. En primer lugar se mencionan los chips de primer nivel, lo cual es predecible, ya que aunque el Wii U no es la consola más potente gráficamente, es verdad que varios de sus chips son de primer nivel, en especial para hacer funcionar el gamepad. Así que sí, el Nintendo NX sí contará con chips de la más alta calidad. ¿Esos chips quieren decir que el Nintendo NX será una bestia gráficamente hablando? Probablemente no, pero podría defenderse de buena manera. El segundo punto a destacar en esta cita del Wall Street Journal es la mención del plural al hablar del NX. Esto puede básicamente confirmar la teoría del Nintendo NX siendo dos sistemas. Sobre qué puede exactamente ofrecer de nuevo el Nintendo NX existe el patente que habla de una especie de scroll wheel, encontrada dentro de los botones laterales en el control, similar a la encontrada en un mouse. Esta rueda de desplazamiento puede parecer algo poco importante para muchos, pero que puede hacer de la navegación dentro de los menús algo totalmente ingenioso y cómodo. Haciendo que esta rueda de desplazamiento tipo mouse se encuentre dentro de los botones L y R, hará que no se necesite de cambiar de posición a tus dedos, convirtiéndolo en una edición que pueda convertirse en algo estándar en el futuro. Es obvio que el Nintendo NX aún es un completo misterio para todos excepto para Nintendo. ¿Qué espero yo? Yo espero un Nintendo NX que intentará sobresalir en el mercado, con accesibilidad en interfase de usuario, algo que el Wii U hizo bastante bien. Un Nintendo NX con una potencia gráfica que aunque no de lo mejor disponible, será totalmente sorprendente para los seguidores. Un Nintendo NX que agrandará el concepto encontrado con el Gamepad de Wii U, lo cual es darte la habilidad de jugar la mayoría de los juegos aún y sin televisión, sin importar cuál vaya a ser el producto o productos finales, siempre se debe agradecer que Nintendo intenta innovar con sus productos, procurando revitalizar una industria con nuevas ideas, tratando de sorprender a todo mundo y continuando intentando destruir las barreras entre los jugadores y los que no juegan. Para bien o para mal, Nintendo siempre estará en boca de todo aficionado a este bello pasatiempo, y es por eso que el Nintendo NX te sorprenderá. ¿A ti qué te gustaría que Nintendo incluyeran el Nintendo NX? ¿Qué piensas de la posibilidad entre un Nintendo NX portátil y un Nintendo NX casero? ¿Te interesa la idea de que los juegos pueden ser compartidos entre sí de esta manera? ¡Deja tu opinión! Si eres nuevo te invito a que te suscribas para que no te pierdas de mi contenido. También te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales, todos estos enlaces estarán en la descripción. Y como siempre, te doy las gracias por ver mi video, soy Raúl y nos vemos a la próxima. Bye bye! Ah, ¿sigues aquí? ¡Qué bien! ¿Te gustaría ver más videos? ¿Qué te parece este que realicé sobre el futuro de Zelda? ¿No? Bueno, entonces, ¿qué tal esta reseña sobre Metroid? Espero verte por allá. ¡Nos vemos! Adiós! ¡Gracias!